Gracias a Álvaro Arzú, mi padre, así le guste a quien le guste, esa es la verdad. Gracias a Álvaro Arzú, mi padre, todos los guatemaltecos hoy tienen teléfono celular y el 95% tiene energía eléctrica, porque la energía eléctrica fue lo mismo, era un monopolio obsoleto que Guatemala se quedaba sin luz todas las noches, nos apagaban la luz, hace 30 años a las 8 de la noche nadie tenía luz, se apagaba el país entero y hasta el día siguiente a la madrugada nos volvían a poner luz, pregúntenle a sus papás y pregúntenle a sus abuelitos, así es, tenemos memoria corta, hoy el 95% de los guatemaltecos tienen luz, claro, hay que arreglar algunas cosas, que en nuestras propuestas está, llevarle a ese 5%, 100 mil familias, la energía eléctrica directamente a los mercados, quitar la tasa de alumbrado público que es ilegal, inconstitucional y es un robo de los alcaldes terrible, la vamos a quitar. Y lo hemos dicho, hemos sido constantes todo el tiempo, no cambiamos, somos firmes en nuestra forma de pensar y hay gente que no le gusta, empezando por los que se quieren seguir robando su dinero. El que sea una compañía del Estado que maneje todo el monopolio otra vez, es que se van a robar todo, si se lo roban ahorita, ¿por qué le quieren, si nosotros hablamos de quitarle dinero al gobierno, de cerrar instituciones, ministerios, secretarías, para que ya no se lo puedan seguir robando? ¿Qué más demostración de que nosotros sí nos vamos a robar y que vamos frontal contra la corrupción, porque estamos hartos, igual que ustedes, de eso? ¿Y los otros lo que están ofreciendo es darle más dinero al gobierno y devolverle empresas al gobierno para que sean más corruptas? O sea, por favor, hombre, seamos de verdad enérgicos en nuestra forma de pensar, pero hablemos y entendamos las cosas como son. No puede ser. Lo mejor que le ha pasado a Guatemala fue lo que hizo Álvaro Orzú. 3 mil kilómetros de carreteras, el siguiente gobierno hizo 200. Y lo recuerdan así en todo el país a mi padre. Nosotros vamos a hacer 20 mil kilómetros. 20 mil, 10 veces más casi, que las que hizo mi padre, de una forma creativa nueva, diferente, gratuitas. Gracias a él, hoy todos tienen energía eléctrica, o el 95%, antes sólo el 40% tenía energía eléctrica. Y gracias a él hoy todos tienen teléfono. Pueden estarme viendo ahorita, en vivo y a todo color, gracias a él. Esa es la verdad, aunque le duela a algunos. Y aunque algunos lo quieran descalificar, murió con el 75% de popularidad y su funeral lo lloró hasta el último guatemalteco. Como nunca antes visto un político que entregó 40 años de servicio a su país. Qué más demostración de que un pueblo amó a un líder como a mi padre. Y ese líder, que fue mi padre, me educó y me preparó para servirle a mi país. Exactamente como él lo hizo. Y así exactamente lo voy a hacer. Seguir el legado de mi padre, de su esfuerzo, de su trabajo y de su amor por su país. Exactamente así lo voy a hacer y así lo siento.